y hola amigos otro día más en la tienda de fortnite hoy es el lunes 2 de diciembre del 2019 hoy tal vez tengamos otro nuevo lote puede ser el de la llama con la bombardera nueva o solo la llama junto con el pico veamos y en un segundo y pujujuy que que ya llegaron a los de navidad otra vez operaciones especiales ponche montaraz navideño regreso velocidad un skin legendaria de 2000 pavos la la delta bombardero de asalto y rey de las fiestas y velociraptor y también en la tienda diaria regreso bujía el tal árbol es un pico que lleva mucho tiempo sin salir ahorita les digo cuánto tiempo nomás que cambie el bot de aquí también regresó después de un año si estoy muy seguro el bastón de caramelo el primer envoltorio en salir en la tienda después del pase de batalla comando otra vez contempla y impresionante y bueno estos dos operaciones especiales ponche y montaraz navideño llevan 323 días sin salir y el bastón de caramelo el envoltorio lleva 325 días sin salir nada más y nada menos bueno esto es todo por el día de hoy y la tienda de hoy recuerden si gustan apoyarnos pueden usar nuestro código de creador mister bingo 5000 cualquier compra nos ayuda muchísimo como no tienen ni idea así que nos vemos mañana bye